Siento que me miras y me llevas en tus brazos Siento que tu aliento da vida a mi vida Eres más que el aire, más que el sol que me calienta Eres tú la luz radiante y perfecta Buen día, bienvenidos a este plan de formación. Empezamos así este programa número 8 Titulado San José, Fe y Plan Divino Esto hace parte de una homilía que dio el Papa Benedicto En 16, el 18 de diciembre del año 2005 Recién estaba empezando su pontificado Y es una homilía que yo he editado Con respecto al tema de San José, porque comentaba las lecturas Era muy, muy larga Ese día también hubo una ordenación episcopal Entonces la homilía estaba enfocada A hablarle a estos obispos Pues bien, comencemos La Virgen María y San José vivieron con intensidad única El tiempo de la espera y de la preparación del nacimiento de Jesús Hoy deseo dirigir mi mirada a la figura de San José En la página evangélica de hoy, San Lucas presenta a la Virgen María Como desposada con nombre llamado José de la casa de David Sin embargo, es el evangelista San Mateo Quien da mayor relieve al padre putativo de Jesús Subrayando que a través de él El niño resultaba legalmente insertado en la descendencia davídica Y así daba cumplimiento a las escrituras En las que el Mesías había sido profetizado como hijo de David Desde luego, la función de San José no puede reducirse a este aspecto legal Es modelo del hombre justo Mateo 1.19 Que en perfecta sintonía con su esposa Acoge al Hijo de Dios hecho hombre Y vela por su crecimiento humano Por eso en los días Es muy oportuno Entablar una especie de coloquio espiritual Con San José Para que él nos ayude a vivir en plenitud Este gran misterio de la fe del nacimiento Recordemos que es 18 de diciembre Está cerca la Navidad Es tiempo de Adviento Estamos en la novena, digamos, de Navidad Por eso dice en estos tiempos Es importante, pues, vivirlos con San José El amado Papa Juan Pablo II Que era muy devoto de San José Nos ha dejado una admirable meditación dedicada a él En la exhortación apostólica Redemptoris Custos Custodio del Redentor Entre los muchos aspectos que pone de relieve Pondera en especial el silencio de San José Su silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios Con una actitud de total disponibilidad a la voluntad divina En otras palabras, el silencio de San José No manifiesta un vacío interior Sino al contrario, la plenitud de fe Que lleva en su corazón Y que guía todos sus pensamientos Y todos sus actos Un silencio Gracias al cual San José Al unísono con María Guarda la palabra de Dios Conocida a través de las Sagradas Escrituras Confrontándola continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús Un silencio Entretejido de oración constante Oración de bendición del Señor De adoración de su santísima voluntad Y de confianza sin reservas En su divina providencia No se exagera si se piensa que precisamente de su padre José Jesús aprendió en el plano humano La fuerte interioridad que es presupuesto de la auténtica justicia La justicia superior Que él un día enseñará a sus discípulos Mateo 5.20 Dejémonos contagiar por el silencio de San José No es, nos es muy necesario En un mundo a menudo demasiado ruidoso Que no favorece el recogimiento Y la escucha de la voz de Dios En este tiempo de preparación para la Navidad Cultivemos el recogimiento interior Para acoger y tener siempre a Jesús en nuestra vida Y yo diría, no solo en Navidad Sino todo el año Hoy contemplamos a José Esposo de la Virgen Protector del Verbo Encarnado Hombre de trabajo diario Depositario del gran misterio de la salvación Precisamente este último aspecto Ponen de relieve las lecturas bíblicas Que acabamos de escuchar Y que nos permiten comprender Cómo fue introducido San José por Dios En el designio salvífico de la encarnación Tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo el que crea en él No perezca sino que tenga vida eterna Juan 3.16 Este es el don inconmensurable de la salvación Esta es la obra de la redención Como María también José creyó la palabra del Señor Y fue partícipe de ella Como María creyó que este proyecto divino Se realizaría gracias a su disponibilidad Y así sucedió El Hijo eterno de Dios Se hizo hombre en el seno de la Virgen Madre Sobre Jesús recién nacido Luego niño, adolescente, joven y hombre maduro El Padre eterno Pronuncia las palabras del anuncio profético Que hemos escuchado en la primera lectura Yo seré para él Padre Y él será para mí Hijo Segunda de Samuel 7.14 A los ojos de los habitantes de Belén Nazaret y Jerusalén El Padre de Jesús es José Y el carpintero de Nazaret Sabe que de algún modo es exactamente así Lo sabe porque cree en la paternidad de Dios Y es consciente de haber sido llamado A compartirla en cierta medida Efesios 3.14.15 Y hoy la iglesia Al venerar a San José Nos obtenga una abundante efusión Del Espíritu Santo Hoy por la intercesión de San José Sois acogidos espiritualmente Por decirlo así Bajo el techo de la casa de Nazaret Para participar en la vida De la sagrada familia Bueno, estas palabras se las está dirigiendo A los obispos, pero también A cada uno de nosotros Nos habla el Papa Ojalá que como San José Sirvais fielmente a cuantos El Señor encomiende A cada uno de vosotros en la iglesia O felicem virum beatum Joseph Cuidatum es Deum Quen multis regis Oleurum videre E non viderum Audire E non audirum Non solum videre Et audire Set portare Deusculari Vestire Et Custodire Que dice en español Esa oración Que Con la que termina su humilía El Papa Benedicto A ti San José Servidor Silencioso Y fiel del Señor Te encomendamos A estos hermanos Y su Incipiente Ministerio Episcopal Asístelos Protégelos Y consuélalos Junto con María Tu esposa Y virgen Madre Del Redentor Amén Ese nombre Jesús Es música En mi Alma La que me hizo Cambiar Y me llenó De calma Gracias Por estar Siempre Conmigo Has sido Tú Mi gran Amigo Y te Te prometo Serte Siempre Fiel Y Servirte Hasta La muerte Gracias Por estar Siempre Conmigo Has sido Tú Mi Gran Amigo Si No Te Por estar